¿Qué es el operador de servicio? Como ustedes pueden ver, se ha respetado, se ha respetado el lugar, pues esto era un tema, este es el punto que nosotros decimos, o sea, nadie le apuesta, pero es por donde miran nuestra hermosa localidad y por donde nos señalan. Entonces nosotros le quisimos apostar en compañía del hospital, en compañía de la fundación Funcabe, que también viene trabajando los puntos críticos de la localidad, pues ha dado este resultado. En este punto se estaban recogiendo cuatro toneladas en escombro y en residuos mixtos y domiciliarios en día de frecuencia. Y pues en días de no frecuencia también estaban disponiendo lo que es escombro y residuos mixtos acá en este punto. Con el hospital de Usme, con la alcaldía local y con el operador, donde se han priorizado desde los comités operativos estos puntos a intervenir. Y pues es el resultado de lo que se ha hecho, se van a hacer unas nuevas intervenciones y se va a hacer seguimiento porque pues acá tenemos habitante de calle y porque además tenemos el otro foco de la esquina que pues ahí es donde disponen los comerciantes de toda la principal de Chunisa. Entonces es como la problemática que tenemos ahí y pues esperamos más el apoyo de la alcaldía y de las entidades de control para que judicialicen a los infractores en el manejo inadecuado de los residuos en este sector. ¡Gracias!